La fortuna de Tito, hermano de Tinko, nunca fue encontrada. Pues la gentraria espada fue guardada en casa como recuerdo de sus hazañas. El hermano Tinko Jr., siguiendo los pasos de su tío, se embarcó en una nueva aventura. No se me grabó esto, y voy a comprobar de que se esté grabando, porque no se me grabó. Entonces, vamos allá. Voy a hacer lo que hice. Voy a tirar a... No he visto la espada. Voy a hacer lo que hice. Si la espada, porque yo creo que va a dar igual. Pero lo que sí voy a necesitar es la pala. Entonces, vamos por ello. Necesito la pala para ir. Tenemos que ir donde el dragón, pero con el amuleto. Eso es otro final. Me lo salté. O sea, bueno, yo digo que se me fue. La grabación se me fue. Y ya está. La grabación se me fue y... Y se jodeó. O sea, en vez de darle una B, le di dos veces. Vale. Uy, casi no yo. Vale. Vale. Supuestamente con esto hay un final que es bastante gracioso. No voy a mentir. ¿Qué es esto de aquí? Esto me ha pegado el gato. Que no sé qué ha tirado, pero que esto me ha pegado. El amuleto de lava extinguió las llamas del dragón. Pero no. Y aquí es con... Sí, ha tirado cosas. Pero no sus trampas. El gato haciendo ruido. El gato haciendo gilipollas. Es lo que es. Desde la chuva. El gato. La chica. Desde la chuva. La chica. Es lo que es. L nunca supo. El papel. El papel. El papel. Pina.